Calidad de aire, salud, confort y eficiencia energética, en la cual estaremos aproximadamente dos horas y habrá cinco empresas, ¿vale? En la cual esta jornada viene organizada por la empresa Bioeconomic. Buenas tardes, Sebastián. Con el título de calidad de aire, salud, confort y eficiencia energética, en la cual se presentarán soluciones técnicas, casos prácticos de éxito ya aplicados en la calidad de aire interior, salud, confort y eficiencia energética. Seamos muy contentos desde el colegio y desde la escuela SER el poder que las empresas nos traigan su innovación, sus soluciones constructivas e innovadoras para poder incorporar dentro de los proyectos de arquitectura. También tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a César de Cara, que es ingeniero de la División de Gestión Energética del ICAEL, en el cual aproximadamente cada ponente estará unos 20 minutos. Las preguntas se pueden hacer por el chat o bien levantando la mano, en el cual somos bastantes personas para poder hacer el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Luego al final dejaremos también un turno de preguntas para hacer las consultas que se consiguieran oportunas. Y sin más, dar la bienvenida a César. César, buenas tardes. Y los 20 minutos para ti. Pues muy buenas tardes. Paso a compartir pantalla. A ver, ¿se ve bien la presentación? Está llegando. Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Pues bueno, pues gracias. Primero gracias por contar con nosotros, por invitarnos. Y bueno, yo mi presentación la voy a orientar un poco hacia el tema de la eficiencia energética. Y voy a tratar sobre todo el tema de la ventilación en los edificios residenciales. ¿Vale? Entonces, mi objetivo de esta pequeña presentación serían básicamente que al final tuviésemos claro estos tres puntos, ¿no? Es decir, primero, de la necesidad de dimensionar correctamente la ventilación en los edificios residenciales. Después, entender qué repercusión tiene esto para el cumplimiento del código técnico, no solo a nivel de salubridad, sino a nivel de limitación de consumo. Y después, daros una pequeña idea sobre qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestros sistemas de ventilación. ¿Vale? El primer punto es claro. Es decir, venimos de una cultura de que hasta ahora, en obra nueva, no necesitábamos definir sistemas para garantizar las condiciones de salubridad de ventilación. Y en el cambio que hubo del código técnico 2019, ya nos dicen que las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que tiene que ser híbrida o mecánica. Es decir, ya no vale aquello de justificar de que tenga una ventilación cruzada y que puede ser natural, ¿no? Es decir, ahora, toda la obra nueva que se haga que quiera cumplir código técnico, para garantizar los criterios de salubridad, este aire tiene que cumplir las condiciones del HS3. ¿Vale? Para eso, nos dice que este aire exterior tiene que cumplir básicamente con esos tres puntos. Aviso de que el HS3 también nos permite o nos da opciones de tener sistemas alternativos a la ventilación, pues con control de partículas. ¿Vale? Pero básicamente, pues para el caso general, nos dice que tenemos que garantizar que la concentración media de CO2 sea siempre inferior a 9000, pero que si nos pasamos, ¿vale?, nos permite que esa cantidad anual no supere, sí siempre, una cantidad en concreto, que son estos 500.000 partículas por millón. Después, en lo que es el anexo C, nos explica en qué condiciones él calcula, considera para hacer estas medidas. Y como último, también nos dice que tenemos que garantizar que en todo espacio habitable, aunque no haya ocupación, tenemos que garantizar un caudal mínimo de 1,5 litros por segundo. Pero para no hacerlo muy complicado, al final nos da la tabla 2.1, que nos dice, si bien te he dicho todo esto, si tú me garantizas que tienes estos caudales en función de tu distribución de espacios, asumiré que estás cumpliendo los tres puntos de antes, ¿vale? Entonces, nosotros, desde el ICAEN, algunas veces hemos visto que las certificaciones energéticas, la aplicación de cómo calcular los caudales con esta tabla, no siempre queda clara, ¿no? Entonces, en la presentación he puesto aquí un enlace a una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo lo que nos permite es simplificar un poco, hacer una descripción de nuestros espacios, y ya la hoja nos dice qué caudal tenemos que aportar para los espacios secos y qué caudal tenemos que estar para las zonas húmedas. Digo esto porque tenemos la cultura de que muchas veces cuando queremos justificar el cumplimiento de código técnico y utilizamos las herramientas de certificación, hay muchos campos que dejamos con valores por defecto y la ventilación es uno de ellos. Entonces, vale la pena, pues, bueno, primero entender muy bien de dónde salen todos los conceptos y poder calcular nosotros qué ventilación nos corresponde al proyecto que estamos intentando ejecutar. ¿Y por qué todo esto? Porque después viene lo que es la verificación de la limitación del consumo energético. Para los que no estén familiarizados, el código técnico nos marca unos valores de consumo límite de energía primaria total y de energía primaria no renovable. Estos consumos se calculan en base a unos indicadores de unos parámetros en unos escenarios normalizados. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta el consumo que tiene el propio ventilador que nos va a dar el aire, sino que tenemos que considerar que el hecho de que nosotros aportemos aire también influirá y mucho en lo que son directamente las demandas de calefacción y refrigeración. Entonces, lo que os he puesto aquí son las dos tablas comparativas de los consumos límites que tenemos que cumplir para estar dentro de lo que marca código técnico. La primera es el consumo de energía primaria no renovable, que tenemos que estar en función de si nuestro edificio es nuevo o si es un edificio existente, y después el límite del consumo de energía primaria total. Estos consumos se sacan de unas condiciones normalizadas en las que nosotros calculamos qué consumos tendríamos para garantizar las condiciones de confort térmico, es decir, calefacción, refrigeración, y confort de salubridad, ACS y ventilación. Entonces, los consumos que se tienen en cuenta aquí son los de calefacción, refrigeración, ventilación, control de humedad en menor medida, ACS y iluminación, pero solamente cuando están aplicados a terciarios. Una cosa importante, y repito a lo mejor, cuando hablamos de ventilación, la ventilación tendrá presente el consumo del propio ventilador y el consumo que nos genera de tener que meter un aire en unas condiciones exteriores que tendremos que acondicionar para cumplir las condiciones de confort, tanto de calefacción en los periodos fríos como de refrigeración en los periodos cálidos. Visto esto, la mayoría de herramientas de certificación ya nos obligan para poder certificar una obra nueva de un residencial a definir el ventilador. Entonces, de momento nos permiten hacerlo de dos maneras. Uno, con los datos de la ficha característica de nuestro propio equipo, que son unos datos normalizados que ahora después explicaré, y después otros que son a través de una curva de características que es la típica gráfica que el distribuidor nos da en el que podemos ver qué potencia estamos consumiendo en función de nuestro caudal de impulsión. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de estas dos maneras, las herramientas de certificación nos calculan el consumo de nuestro ventilador. Esto se ve mucho más claro aquí, en este caso. Yo lo que he hecho ha sido un caso de comparar, es decir, ¿qué pasa si dimensiono correctamente o si sobredimensiono lo que es el caudal? ¿De acuerdo? Y para eso he hecho un caso tipo de una vivienda unifamiliar en Barcelona con una superficie de 120 metros cuadrados y una altura libre de 3 metros. He hecho esta relación volumétrica para que pueda, para que cuando pueda hacer la conversión de caudal en renovaciones, me queden las mismas antidecadas. Es decir, el caso A sería un caudal de 63 litros que pasado a renovaciones sería 0,63. El caso B igual sería 0,33 y el caso C, 0,24. La primera tabla nos da lo que consumiría el ventilador que hemos puesto aquí. Si os fijáis, el consumo de energía final varía poquito. ¿De acuerdo? El consumo de energía primaria no renovable varía poco, pero si comparamos este orden de magnitud con las limitaciones del código técnico, pues en el caso de un edificio existente, mi ventilador ya estaría consumiendo el 20% del máximo que yo puedo consumir. Con lo cual quizás debería plantearme defender un ventilador con unos rasgos o con una curva mejor que esta, es decir, con una potencia un poco más baja, ¿vale? Entonces, a nivel de consumo de ventilador parece que es poco. ¿Pero qué pasa? El hecho de no dimensionar correctamente el caudal que necesito hace que mis demandas de calefacción y frío se disparen. Entonces, en el caso A podemos ver que la demanda de calefacción es más de un 50% más elevada y eso se traduce en un consumo de energía, aquí aunque ponga energía final es energía primaria, mucho más elevado. Si comparamos ya este consumo de energía primaria solo de calefacción, ya estaré cerca de no cumplir el código técnico. Por lo cual, vuelvo otra vez a insistir, es muy importante calcular y no dejar los valores por defecto que nos proponen los promes con el caudal que necesitamos, ¿vale? Y después, también es muy importante seleccionar correctamente un ventilador que nos garantice un consumo más bajo. Todo esto, también quiero insistir mucho, ¿eh? Tenemos que elegir el caudal y el ventilador que nos proporciona el caudal mínimo que necesitamos para cumplir las condiciones de salubridad. ¿Ve? Y aquí voy a contar una pequeña anécdota en el sentido, pero esto ya es aplicado a lo que es un terciario. En una auditoría a un instituto, pues bueno, pues veíamos que los consumos reales no se correspondían con lo que eran los estudios que se hacían. Ya porque en ningún momento se tuvo en cuenta que los sistemas que teníamos de detención de partículas de CO2 hacían que los ventiladores no se pudiesen parar nunca. Es decir, esto hacía pues que el consumo final real fuese más alto, simplemente por una mala programación, porque no funcionaba con la detección, sino que se le había puesto un caudal mínimo constante y funcionaba tanto en las horas de ocupación como en las no ocupación. Entonces, bueno, eso es una pequeña anécdota. ¿Vale? Visto esto, yo creo que ya espero y lamento, pues, el accidente de que me he quedado fuera. ¿Vale? De que, de la importancia y la manera que tenemos para calcular el caudal correcto y la repercusión que tiene a la hora de cumplir el código técnico. ¿Vale? Ahora, en mi última parte, lo que quiero explicar es qué herramientas tenemos nosotros como proyectistas o como encargados, pues, de revisar proyectos para verificar los datos y para comparar entre ventiladores. Es decir, porque a veces tenemos que unos nos hablan de unas cosas, otros nos hablan de otros, unos nos dan los valores referenciados de una manera. Claro, no. Y para eso tenemos dos reglamentos que son básicos, que son súper importantes. El primero es este, es el 1.253 barra 2014, que es el que establece los criterios para hacer el cálculo que tienen que cumplir todos los ventiladores. ¿Vale? Para referenciarnos y para poder comparar entre sí. Entonces, lo que nos dice es que... ...el momento que volvemos... No sé qué hace con los gestos. A ver si... ...tenemos el mismo problema otra vez. ¿Me escuchas, César? Si quieres, hacemos una cosa. Es decir, para seguir con la jornada. César, ¿me escuchas? Hola, César. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar, pues ya no son los cascos, uso el propio portátil. Eso te iba a decir, usa el portátil directamente, que si no tenemos problemas. Disculpad, ¿eh? O sea, qué vergüenza, me sale mal. Alberto, ¿en qué punto nos hemos quedado esta vez? Aquí, aquí, aquí. Ha sido 30 segundos ahora. Ha sido nada, muy cortito. Nos ha hecho una pregunta, si quieres, César, que así aprovechamos. ¿El link de la hoja de cálculo lo tenemos en algún sitio? Está en lo que es la propia presentación. Esto nos lleva... Estoy fuera de la reunión. ¿Me escucháis? Sí. Vale, vale. Bueno, esto... Este link nos lleva a esta hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Está aquí. Perfecto. Vale, básicamente aquí, bueno, digo, esto es una hoja que se hizo en su día para poder calcular qué beneficios podían tener los recuperadores. Pero también nos sirve para poder calcular cuál es nuestro caudal, por decir algo, ¿eh? Voy a hacer un caso rápido. Imaginemos que tenemos un familiar que tiene tres dormitorios. Uno es el principal. Tenemos un comedor. Tenemos dos baños. Tenemos una cocina. En este caso, pues, serían los 120 metros por una altura de tres. ¿Vale? Aquí lo que me estará diciendo es, en función de la distribución de espacios, me está aplicando la tabla que sale en lo que es el HC3, salubrida, y me dice que el aire que tengo que aportar para los espacios secos será este caudal, pero el que he de extraer es este. Con lo cual, el código técnico me dice que siempre tengo que coger el valor mayor de estos dos espacios. Entonces, este sería el caudal, que en litros segundos serían 33. ¿De acuerdo? Es una manera simple, pues, para poder hacer lo que es el cálculo, ¿no? Y, bueno, continuamos. Decía, esto nos sirve para poder comparar equipos, ¿vale? Marcas, fabricantes. Tenemos estas dos herramientas. Tenemos estos dos reglamentos, ¿no? El primero nos dice en qué condiciones y cómo tenemos que calcular para tener los valores del tirador, ¿de acuerdo? Caudales, potencia, eficiencia. Y el otro, pues, nos dice qué información nos tienen que aportar los fabricantes o los distribuidores sobre su equipo. Y todo esto unificado, ¿vale? En el primer caso, pues, nos especifican cómo se tiene que calcular y qué valores nos ha de dar de consumo de energía específico, la potencia efectiva para el caudal que ha sido dimensionado y qué potencia de entrada específica tiene, ¿vale? Y nos da una escala de referencia, como los electrodomésticos, la certificación, donde cualifica en función de este consumo de energía específico, nos dice qué le traes, ¿de acuerdo? Y nos limita la calidad de estos equipos. Es decir, progresivamente va eliminando y va siendo cada vez más restrictiva, ¿no? Entonces, para simplificar un poco, la escala de referencia en la cual los etiquetados de estos equipos se tienen que aplicar es este. Aquí os he puesto la fórmula. ¿Por qué? Porque para explicar por qué el consumo de energía específico es negativo, ¿vale? Porque no queda del todo muy claro. Es una fórmula que nos compara el consumo que tiene el propio ventilador con el aire que está aportando. Y como decía antes, ¿no? Ya a partir del 2018 no se podrán comercializar equipos que tengan un valor de consumo de energía específico inferior a menos 20, es decir, de E a la arriba. El F y el G ya no se podrían comercializar. Y todo esto se simplifica muy bien y se explica muy bien en lo que es el etiquetado, ¿vale? Nos tienen que facilitar un etiquetado en el que nos diga quién es el proveedor, es decir, marca del equipo, el modelo del equipo, qué eficiencia energética tiene referenciada a esta tabla, calculada por los criterios de estos dos reglamentos y, sobre todo, el tipo de ventilador, si estamos haciendo uno que sea de flujo simple o de doble flujo, ¿vale? Esto nos ayudará, pues, una vez que tengamos calculadas las necesidades de nuestro proyecto, los caudales que vamos a necesitar, la manera que lo vamos a representar, el consumo que queremos obtener, a seleccionar o a poder comparar entre los diferentes productos que ofrecen el mercado. Y con esto y 24.000 disculpas, siento la accidentada reunión y todo lo que ha provocado, pues, la desconexión. Me sabe fatal. Espero que haya quedado convencionalmente claro. Yo voy a estar aquí, pues, eso, pues, para las consultas que puedan ir saliendo, ¿de acuerdo? Gracias, César, que este sea el problema. O sea, que son cosas que pasen con los cascos. Ya buscaremos unos cascos diferentes. Sin más, damos la palabra a Alfons Marentes, técnico prescriptor de Catamilla Aragón, para la empresa Ciber, en el cual nos explicará soluciones en ventilación sostenible para optimizar la calidad del aire. Alfons, cuando quieras, 20 minutos. Buenas tardes. Gracias a todos por asistir. Bien, como ya me ha presentado Alberto, pues, bueno, me encargo de la prescripción en Ciber y en realizar los proyectos para ingenierías y arquitecturas. de ventilación. Un segundito que estoy intentando. Esperamos que la compartas y así confirmamos que está bien. Sí, la estáis viendo, ¿verdad? Está llegando. Perfecto, adelante. Gracias, Alfons. Bien. Bien, dejo mi correo electrónico brevemente. Luego lo volveré a poner por si tenéis alguna duda que os pueda ayudar en el futuro. Bien, bueno, voy a comenzar hablando, haciendo referencia muy rápida, sobre la empresa. Tenemos, Ciber es una empresa de sistemas de ventilación, de sistemas completos, en el que realizamos desde las bocas, los conductos, hasta los equipos. Somos la única empresa que fabricamos un equipo de doble flujo en España y se fabrica aquí, en las franquesas del Vallés, en la nave que estáis viendo, que es nuestra sede central. Tenemos otras sedes, como el Centro Logístico de Información, que es en Torrejón de Ardoce, Madrid. Y recientemente estamos implicados en realizar, pues, equipos para el futuro. ¿Cómo será la ventilación del futuro? ¿Qué necesidades habrá? Pues, desde el Innovation Center, se está estudiando ya nuevos equipos y nuevos componentes. Bien, empiezo siempre con esta importancia de la necesidad de ventilar o la necesidad de respirar también un aire de calidad. Igual que bebemos un agua embotellada de muy buena calidad, con bajo mineral, bajo resudio seco, perdona, y con mineralización, comemos también o intentamos comer, pues, lo mejor posible, que es una alimentación que nos llega a aproximadamente unos 2 kilos de alimentos al día. Vemos aproximadamente entre 1 y 1,5 o 2 litros de agua al día. Pues, respiramos, señores, hasta 8.600 litros cada 24 horas. Estos son 21.000 respiraciones al día. Por lo tanto, es algo que debemos de considerar de que la calidad del aire que estamos respirando es importante, que sea de la mejor calidad. Y al lado he puesto como una especie de imagen, dos imágenes de unos filtros recogidos en equipos de ventilación, equipos que han estado trabajando durante seis meses. A los dos lados vemos filtros que son nuevos, que son limpios, para que veáis el estado inicial. Y en el centro vemos filtros que ya han sido utilizados durante seis meses y es toda la suciedad, toda la polución que, al final, pues, estamos evitando que entre en nuestra vivienda y así que de manera que entre en nuestro organismo. Bien, haciendo referencia un poco a la normativa que la voy a pasar, he ido quitando alguna diapositiva para no repetirme en referencia a lo que había dicho y explicado muy bien César. El ambiente saludable 24 horas. En el entorno doméstico, tal y como nos hace o nos deja caer el código técnico, pues, nos dice que tenemos que tener una ventilación durante 24 horas. Y que la vivienda, pues, si está controlada con un sistema o controlado con un sistema de doble flujo, que es el más eficiente, saludable y confortable, pues, tendremos, pues, temperaturas uniformes, un control de la humedad, una calefacción más eficiente, ya que no tenemos pérdidas como un sistema de simple flujo, lo explicaremos un poco más, y un aire más limpio y filtrado, ¿vale? Por lo tanto, pues, tendremos, pues, estas ventajas de una vivienda más... más sostenible. Esto sería un poquito el impacto de todos los sistemas de ventilación que tenemos en el mercado. Tenemos de simple flujo y tenemos de doble flujo. Voy a explicar un poquito también los sistemas de ventilación, así muy brevemente. Tenemos los sistemas de ventilación de simple flujo. Y dentro del simple flujo tenemos el equipo autorregulable. Este equipo autorregulable es el mínimo que marca el código técnico, el apartado del HS3, ¿de acuerdo? Que es el que indica que como mínimo tenemos que tener un sistema de ventilación de simple flujo en la que podamos extraer el aire de las zonas húmedas y aportarlo en las zonas secas a través de microventilación o de aireadores. Este sistema tiene una calificación energética de la... aproximadamente de la C. Si queremos seguir mejorando la vivienda, tenemos equipos como sistemas de simple flujo hidroregulable. Estos sistemas mejoran la calidad del aire y, sobre todo, lo que mejoraría sería la eficiencia energética del funcionamiento del equipo, ya que son equipos de un caudal variable y que solamente están trabajando según las necesidades o según la humedad relativa que hay en el ambiente. Es decir, si tenemos un equipo hidroregulable que está trabajando en una cocina o en un baño, al detectar un exceso de humedad, tenemos unas bocas que son hidroregulables, que tienen como una especie de cinta sensible a la humedad relativa y esta se abrirá para dejar paso con un diferencial de presión, el equipo lo detectará y regulará para que tenga un caudal más grande. Si queremos continuar mejorando nuestra vivienda, tendríamos, como veis, el doble flujo. El doble flujo, además de filtrar todas las partículas y el aire que entra dentro de nuestra vivienda, por lo tanto, ya tendríamos una vivienda que sería más bien estanca, no tendríamos la necesidad de tener que abrir las viviendas para ventilar y además de ello, con el doble flujo tenemos un recuperador de calor. Por lo tanto, tenemos una eficiencia que puede llegar hasta la A+. Bien, en lo que hemos comentado antes, lo que ha comentado César es de esta tabla del código técnico de la HS3, vemos dónde podemos sacar los caudales de ventilación según las estancias, según los locales secos y los locales húmedos y según la configuración de la vivienda. Obtendremos, pues como veis aquí al lado, pues lo que sería una boca y un aireador que serían los que participan dentro de la instalación. Veríamos una instalación de que tenemos el equipo de ventilación, lo teníamos en el baño secundario, una boca que iría a la cocina, otra boca que iría en el baño y otra en el otro baño. Y lo que vemos es que tenemos un patinillo vertical por la que evacuamos a cubierta, como dice el código técnico, el aire viciado. Este equipo, como ya os he comentado antes, aquí vemos la diferencia en esta gráfica, que tenemos un caudal constante, en este caso el autorregulable, que sería la raya de color rojo, que sería un caudal constante, por ejemplo, a 182 metros cúbicos a la hora. Mientras que con un sistema hidrorregulable que está de color verde, tendríamos diferentes actuaciones de caudal según la zona horaria. Como veis aquí abajo, pues entre 8, 9 y 10 de la mañana que nos vamos a las horas que nos estamos preparando para ir a trabajar, pues las necesidades son diferentes que cuando la casa está vacía. Y todo ello hace que tengamos un ahorro energético como veis a continuación. Aquí os enseño pues cómo son las bocas que tienen una cinta que de forma mecánica y al tratar la humedad relativa, pues habría o cerrará más esta boca permitiendo más el paso y que haya una diferencial de presión y que el caudal sea variable en los sistemas de simple flujo hidrorregulable. En los sistemas de doble flujo, la gracia de ello es que tenemos en el interior un recuperador de calor. Este recuperador de calor funcionará de forma diferente según la estación del año. En el caso del invierno, si tenemos una temperatura en el interior de la vivienda aproximadamente de 22 grados, esta temperatura, en vez de perderla como haríamos en el simple flujo y extraerla por la cubierta, lo que hacemos es cederla a la temperatura de entrada. Por lo tanto, estamos realizando una recuperación de calor de hasta el 95% y obtendríamos un ahorro de que nuestra curva de la calefacción no se desviaría tanto y obtendríamos 20 grados de insuflación después de entrar por el recuperador de calor. En verano, pasaría exactamente igual, pero de forma inversa y en las noches de verano, cuando esa calor la queremos despejar dentro de la vivienda, tenemos unos bypass automáticos que este bypass, aún así pasando por los filtros, se saltaría al recuperador y haría que esas noches de verano, ese refrescor que tenemos, que pudiera entrar en la casa sin que lo perdamos y extraer toda la calor que tuviéramos en el interior. Esto sería el recuperador de calor que lo incluye en los equipos de doble flujo. Aquí vemos un ejemplo de nuestro equipo Evo, el equipo que se fabrica aquí en Granoyers y que tiene dentro, en su interior, pues el recuperador de calor en la forma central y luego la parte lateral pues tendría el bypass que dejaría pasar o no el aire por el conducto o bien por el recuperador de calor. Los tipos de instalación, los tipos de equipos que tenemos serían simple flujo autorregulable, simple flujo hidrorregulable y doble flujo. Pero bien, estos se disponen de instalar en la vivienda de formas diferentes. Tenemos un sistema de instalación en red en árbol como el que estáis viendo en pantalla el piso que tenemos aquí está muy bien distribuido, lo que me permite tener todas las zonas secas arriba y todas las zonas húmedas abajo. Por lo tanto, vemos la distribución bastante perfecta de lo que sería con un único conducto y que este conducto va haciendo ramales a las diferentes salas. ¿De acuerdo? Esta es una de las instalaciones más convencionales. Luego también tenemos una red de estrella o pulpo que sería menos convencional o más moderna, más actual, que después de la salida del doble flujo tendríamos dos cajas de distribución y estas dos cajas de distribución tratarían de llevar el cada conducto de sala a sala de forma independiente a cada estancia. Es decir, uno para la extracción y uno para la impulsión e iría uno a la habitación 1, uno a la habitación 2, uno a la habitación 3, etcétera, y así consecutivamente hasta llevarlos uno a uno en cada sala. Esta sería una nueva forma de instalar y una de las grandes diferencias es que se puede utilizar un conducto que es semirrígido. Recordamos que para las estaciones de ventilación no utilizamos el conducto flexible sino que utilizamos un sistema de conducto semirrígido que por mucho que lo podamos ir chafando o podemos darle la vuelta o manipularlo y darle la forma que queramos, el diámetro interior no se va a ver afectado y va a seguir siempre siendo el mismo. Bien, algo que nos hemos avanzado ya hace unos cuantos años es en la metodología BIM en la ventilación. La tecnología BIM lo que realiza es que en todos nuestros estudios los estamos ya realizando en un formato de Revit, un formato de BIM en la cual pues el esquema del plano de dibujo se ve en 3D que podemos realizar justificaciones del código técnico que tenemos una memoria descriptiva del proyecto que tenemos un estudio económico que nos acompañamos con un BC3 y que tenemos también realizamos un cálculo de la pérdida de carga. Bien, quería comentar también que tenemos intercambiadores geotérmicos de aire-tierra siempre y cuando esto es más bien para sistemas unifamiliares en la que permite pues aprovechar todo el calor del subsuelo o frescor y poderlo entrar a través del sistema de ventilación pues con un pozo canadiense como lo podéis haber escuchado alguna vez a través de estar enterrado pues unos 2 metros de profundidad en la parte interna al lado del forjado no por debajo del forjado teníamos un registro en el cual entraría todo el aire limpio y aquí vemos pues bueno como entraría en el interior del equipo de ventilación teniendo un bypass pues si queremos recogerlo por fachada según lo que nos interese en las temperaturas algo que se ha ampliado sería en el HS6 en el código técnico sería el garradón el garradón es el enemigo invisible en la cual está muy presente en España tenemos gran parte de España afectada el garradón al final procede del uranio al descomponerse pues se transforma en un gas que es el radón y al estar en contacto pues en el suelo con nuestra vivienda pues es muy posible que acabe entrando dentro tenga una buena dilución lo respiremos y al final pueda ser uno de los causantes de un cáncer de pulmón España se divide en dos zonas zona 1 y zona 2 en la zona 1 simplemente hay que poner una especie de manta que cubriría toda la superficie de la vivienda y en la zona 2 habría que además de poner esta manta que cubriría la superficie que haría como de capa protectora habría que realizar una despresurización y dicha despresurización se puede hacer de forma natural o se puede hacer de forma mecánica conducida como lo que estamos viendo en pantalla que es el sistema que ofrecemos para poder dar una solución a un sistema completo ofrecemos diferentes herramientas digitales formaciones específicas que podéis entrar a través de este link selección de equipos por si no sabéis qué equipo es poniendo lo que sería el caudal y la presión y tendríamos os facilitaríamos cuál sería el equipo más adecuado lo mismo exactamente para equipos de garaje dimensionados de conducto también tenemos una herramienta para calcular la dimensión del conducto y una herramienta muy útil que es la valoración económica del sistema que poniendo las estancias podríamos sacar pues inmediatamente pues un sistema o una valoración muy rápida de lo que sería todo el sistema os dejamos algunos casos de éxito como el 6x6 de Girona una vivienda plurifamiliar realizada de madera en la cual tiene sistema de doble flujo de ventilación de Siver también trabajamos con el IMAP el Instituto Municipal de la Auditacha de Barcelona y son viviendas que se han realizado también con sistemas de en este caso de simple flujo y Lillus House es una vivienda pasiva también se ha realizado con sistema de simple flujo promociones ya como AEDAS que son más de plurifamiliar más comerciales que también tienen sistemas de ventilación y bueno más viviendas en este caso del IMSOL de Encornella de Obregat una vivienda también toda hecha de madera bien como hemos dicho y como habéis comentado Alberto que las preguntas las haremos al final las reservamos para el final y pues nada simplemente pues daros las gracias y no sé si me he pasado el tiempo no la verdad es que te has quedado corto la verdad es que tenemos unos minutitos lo digo que vamos a aprovechar que tenemos a Alfonso aquí para hacer alguna pregunta no sé si hay alguna pregunta o bien para el chat perdón para el chat o bien directamente levantando la mano no yo tengo una venga ¿cuál es el sistema más habitualmente que se coloca en bloque de viviendas? ¿el sistema te refieres a simple flujo o doble flujo? eso es ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? si ahora tuvimos que hacer un bloque purifamiliar que es no diga que es el estándar o una vivienda que sería un poco los que nos la solución que nos recomendaríais vosotros ¿no? bien bueno sin duda la que vamos a recomendar siempre es la que tiene mayor eficiencia y por lo tanto será la de doble flujo ya que tiene todas las ventajas que hemos comentado anteriormente y si tenemos que mirar la realidad de cómo se está construyendo hablaremos ahora nos centraremos en Cataluña porque esto sí que es bastante diferente según la comunidad pero en Cataluña tenemos un 40-60 y este 40 es el que pertenece más bien al sistema de doble flujo y el 60 el que simboliza el de simple flujo teniendo a Madrid que este 40 se reduce a un 20 como ejemplo de que se reduce sistemas de doble flujo o teniendo por ejemplo una Andorra o todo el norte que casi se aproxima al 100% de todas las instalaciones se realizan con doble flujo cada vez que se realiza pues este tipo de valoraciones o justificaciones pues se está optando más por hacer una instalación en doble flujo incluso el IMAP ya estoy realizando proyectos o ya se han realizado proyectos de que utilizan pues un sistema de doble flujo aportando también una información que ha comentado César nosotros también disponemos voy a poner mi correo electrónico por si queréis luego en el chat enviarme algún correo alguna solicitud o alguna pregunta que surja posterior tenemos algunas guías de Hulk y Cite para poder integrar los datos que da el fabricante y para poder obtener cómo se tiene que insertar estos datos en el Hulk o en el Cite de forma correcta ya que tenemos los ventiladores de la ventilación y los ventiladores del recuperador se consideran de forma distinta entonces hay que ponerlos dos veces entonces es muy importante que esto se transmite bien y tenemos una guía que la podemos a vuestra disposición para que el que esté interesado la pueda la pueda hacer una pregunta en las instalaciones de doble flujo se pueden plantear control higrométrico con variación de frecuencia en los caudales en las instalaciones de doble flujo se pueden plantear un control higrométrico yo supongo que un control higrométrico se está comentando creo que se refiere a sensores de humedad que estos sensores de humedad dependiendo de la humedad que haya por ejemplo en un lavabo o en la cocina pues puedan actuar y poder que el equipo de doble flujo pueda dar un caudal superior a lo que tenemos habitualmente o lo que bien nos dicta la tabla del código técnico del HS3 y poder dar un caudal superior y entonces cuando baja esta humedad pues volvería de forma automática pues a volver a los valores iniciales no sé si he contestado bien la pregunta pero bueno si no pues Alberto no te oigo he tenido el micro y he tirado Héctor Jimeno que tenía la mano levantada si quieres hacer la pregunta por favor sí hola buenas tardes yo quería hacer una pregunta en relación a la rehabilitación y es qué sistemas tenéis vosotros o qué sistemas recomendáis para rehabilitación o reforma de viviendas en edificaciones colectivas donde los temas de ruido también en cuestión de ventilación pues tienen una parte o han un papel importante a mi entender gracias Héctor por la pregunta mira nosotros en Siver es muy importante ya que tenemos según estas partidas del Next Generation que está ofreciendo actualmente la Unión Europea tenemos una figura que es el agente rehabilitador dentro de la empresa de Siver donde vemos específicamente cuáles son las necesidades de cada vivienda bien aparte de esto nosotros lo que tenemos son sistemas descentralizados de doble flujo que son aquellos sistemas que perforando la pared se puede poner una solución bastante rápida vale te puedo enviar más información pero son sistemas que se instalan inmediato sin necesidad de tocar pues falsos techos ahora bien siempre que vamos a hacer una rehabilitación nos encontramos con el problema principal que es que el código técnico nos dice que tenemos que salir a cubierta con el aire viciado y nos encontramos de que no hay patinillos verticales entonces pues bueno pues de alguna manera se están haciendo sistemas más bien colectivos sistemas más bien híbridos donde centralizados a través de un shun pues le damos la ventilación a todas las viviendas esto es como se está realizando pero particularmente pues hay sistemas que se rehabilitan y sí que hay la opción a poner una salida vertical o hay sistemas de que no existen estas salidas verticales y tenemos que buscar una solución un poquito más compleja o más bien comunitaria gracias en todo caso si tienes alguna duda o alguna opción pues lo podemos comentar y podemos estudiarla de forma particular esta petición Héctor muchas gracias gracias a ti perfecto Alfonso pues ahora sí que ya estamos sobre el tiempo perfecto damos la palabra gracias por todo por la explicación de los sistemas de ventilación muchas gracias damos la palabra Albert Yacuna es del tema de Hate Pants and Air Conditioning Segment Marketing Manager en Baxi sobre el tema de la aerotermia como solución para la rehabilitación de viviendas Albert cuando quieras los 20 minutos sí bueno a ver si soy capaz de ajustarme al tiempo primero antes de nada pues me presento ya os han comentado un poquito pero para que nos entendamos todos yo soy un poco la figura de desarrollo de negocio de aerotermia y aire acondicionado dentro de Baxi vale entonces dejar que comparta un segundo la pantalla vale ¿veis? sí, sí perfecto adelante vale genial adelante bien bueno la presentación que os voy a hacer en los próximos minutos pues es la aerotermia como solución para la rehabilitación de viviendas vale pues bueno dentro que como nos sirve esta aerotermia pues para tener un aire más saludable confort en la vivienda y sobre todo eficiencia yo creo que la aerotermia ya es un producto que ya no sé si se habla de auge o ya está aquí ¿no? yo creo que ya todos la conocemos bastante pero me gustaría tener la oportunidad de que tengo hoy de hablar con vosotros para explicaros algunas particularidades ¿de acuerdo? y las necesidades sobre todo de hacer trabajar la aerotermia a baja temperatura y que ventajas conseguimos con todo ello ¿de acuerdo? seguramente luego mis compañeros que nos explicarán cosas sobre suelo radiante he podido ver así que seguro que veréis que ahí hay muchas muchas sinergias primero quería hablaros un poquito sobre Vaxi los que no nos conocéis somos una empresa con más de 100 años de historia ¿de acuerdo? venimos de la antigua compañía Roca que al día de hoy es Roca Sanitarios anteriormente había sido Roca Radiadores pasamos a formar parte del grupo Vaxi que finalmente acabó siendo el grupo BDR Termea que es uno de los bueno uno de los grupos más importantes a nivel europeo en cuanto a fabricación de equipos pues de calderas de aires acondicionados fabricamos aerotermia fabricamos paneles solares casi casi os diría que cubrimos toda la gama de productos o generadores de climatización en la vivienda ¿de acuerdo? tenemos fábricas en Francia Alemania Italia Holanda España y China más de 6.500 colaboradores alrededor del mundo esto hablando de a nivel de grupo y vendemos más de 100 países entonces centrándonos más en Vaxi España pues bueno somos una empresa que tiene una planta de producción de paneles solares justamente aquí recientemente esto no lo he incluido pero hemos adquirido otra empresa que es Texas estamos muy contentos de poder anunciar esto que además se dedica a la fabricación de aerotermia ¿de acuerdo? está localizada en Vilafranca y en Vilanova y la Geltrú ¿de acuerdo? y pues bueno exportamos muchísimos paneles como podéis ver a día de hoy formamos a muchísimos instaladores en fin creo que creo que muchos de vosotros ya nos conocíais de antes dicho esto os quería hablar un poco sobre las las ventajas de la aerotermia ¿vale? y por qué es una de las no es la solución para todo porque desde Vaxi siempre hemos defendido el que no hay una única solución para todas las viviendas ¿de acuerdo? pero sí que es una solución que como todos sabéis está muy en auge y es una muy buena solución en la mayoría de ellas ¿de acuerdo? ¿por qué la aerotermia es una gran solución? pues primero porque es una solución que habréis visto en innumerables ocasiones es una solución que te da calefacción refrigeración y agua caliente sanitaria con un único equipo ¿de acuerdo? es de alta eficiencia se dice coloquialmente pese a que en términos técnicos no es totalmente cierto pero que tiene un rendimiento de hasta un 400% esto es porque consume una parte de electricidad que aporta un kilovatio de electricidad y aporta hasta 4 a la vivienda en forma de energía térmica ¿de acuerdo? además luego veremos ¿no? porque digo esto pero suele aportar un mayor confort la aerotermia es un equipo que trabaja mejor ya os explicaré que es un poco el porqué de esta presentación es un equipo que trabaja mejor a bajas temperaturas ¿de acuerdo? al trabajar a bajas temperaturas conseguimos un mayor rendimiento y por lo tanto podemos hacerla trabajar en continuo durante más horas por lo cual conseguimos un confort mayor en la vivienda y además reduciendo muchísimo pues la energía en el cuerpo que consume además en aquellas los que pues bueno estéis en un día en una rehabilitación y os encontréis en que la vivienda pues tiene una caldera de gasoil además de ahí eliminaremos depósito de gasoil que tanto espacio ocupa en el garaje y ahorraremos muchísimo espacio pero además tendremos un aire más saludable ¿de acuerdo? y el gasoil todos sabemos que huele pues no demasiado bien después en dolores desagradables y el hecho de poner aerotermia en muchos casos pues te da esa pues bueno ventaja ¿no? también y finalmente evidentemente sabemos que es un equipo que es muy eficiente y por lo tanto es sostenible ¿no? es un equipo que reduce las emisiones de CO2 a atmosfera en comparación con los sistemas clásicos ¿no? como pueden ser la caldera de condensación calderas tradicionales calderas de gasoil y ya no hablar pues de termos o equipos que simplemente funcionan a nivel de efecto ¿de acuerdo? estas son un poco las ventajas quería explicaros un concepto que es el COOP que seguramente muchos conocéis pero quiero resaltarlo ¿vale? el COOP es como muchos sabéis es el coeficiente de rendimiento de estos equipos ¿vale? la aerotermia muchos sabréis que trabaja pues tiene un mejor o peor rendimiento en función de dos cosas principalmente de la temperatura ambiente o la temperatura exterior en la que se encuentra y la temperatura de impulsión ¿de acuerdo? si estamos trabajando a una impulsión más alta la bomba de calor o la aerotermia es menos eficiente al igual que si hace más frío fuera la aerotermia también lo es menos entonces ¿qué nos interesa? la temperatura ambiente la temperatura exterior no la podemos controlar ¿de acuerdo? eso no depende de nosotros desafortunadamente pero lo que sí que podemos controlar a la hora de mencionar una aerotermia es la temperatura a la que impulsamos ¿de acuerdo? la temperatura a la que hacemos trabajar esta aerotermia como veis aquí os he puesto un pequeño gráfico de nuestras aerotermias una de 11 kilovatios pero ya os digo que pues los valores aunque alguna aerotermia en un punto puede ser un poquito mejor o un poquito peor la tendencia en todas las marcas siempre es así ¿de acuerdo? porque es por el principio de funcionamiento de estos equipos veréis que tenemos las diferentes líneas del gráfico ¿de acuerdo? 60, 50 esto serían las temperaturas de impulsión y por otro lado tenemos las temperaturas exteriores ¿de acuerdo? como veis si cogemos pues a 5 grados exteriores una temperatura de impulsión a 60 grados ¿de acuerdo? tendremos un rendimiento un COP de un 2 es decir o 1,8 es decir por cada kilovatio que consumimos aportamos 1,8 a la vivienda ¿qué pasa si nos vamos a impulsiones de 35 de 40? como veis el COP está más cerca de los 4 de los 3 de los 4 es decir por cada kilovatio que consumimos aportamos hasta 4 en la vivienda esto es muy interesante porque al final todos oímos hablar de la aerotermia ¿no? y todos incluso cada vez es más común instalarla en viviendas nuevas por supuesto ¿no? por el código técnico pero también en rehabilitaciones ¿de acuerdo? en algunos casos ahora lo veremos en rehabilitación se mantiene el sistema de emisores que ya había instalado que suele ser un radiador y en algunos casos pues se rehabilita completamente la vivienda y se aprovecha para poner un suelo radiante o un fan coil que veremos que son las soluciones que mejor encajan aunque también se puede mantener el radiador ¿de acuerdo? pero siempre y cuando lo hagamos trabajar a la menor temperatura posible ¿de acuerdo? ¿ventajas de trabajar a baja temperatura? bueno ya lo hemos dicho ¿no? pues aumentamos el rendimiento de la bomba de calor permite reducir los costes energéticos esto es importante cuanto menor sea la temperatura la que hacemos trabajar esta bomba de calor más ahorro va a tener el usuario final ¿de acuerdo? que es un tema muy importante y además aumentamos el confort ¿de acuerdo? pensar que la aerotermia cuando hablamos de sistemas a baja temperatura la veremos porque os explico todo esto porque puede trabajar con suelo radiante puede trabajar con fan coils o puede trabajar con radiadores cuando trabajamos a baja temperatura especialmente en suelo radiante y en radiadores conseguimos que sea un sistema que esté consumiendo menos pero trabajando más horas ¿de acuerdo? un continuo ¿de acuerdo? es como un coche yendo poquito poco entonces ¿qué conseguimos? que hay un confort mucho más continuo en la vivienda ¿de acuerdo? y pues mejoramos en esa calidad porque ya pasamos de estos sistemas como son las calderas que estamos muy acostumbrados a llegar a casa encender la caldera que se pongan calentísimos los radiadores y luego se pare y luego se encienda y luego se pare con lo cual la temperatura de la vivienda va subiendo y bajando aquí lo que nos interesa es una curva mucho más plana trabajando a temperaturas bajitas pero que aumente el confort a la vez que reducimos los costes energéticos ¿de acuerdo? os he puesto principalmente los tipos de emisores en una rehabilitación ¿no? que nos podemos encontrar casi casi os los pongo de mejor encaje a peor pese a que todos son válidos y son buenos en primer lugar tenemos el suelo radiante ¿de acuerdo? luego os compartirán creo que más información es un sistema que funciona a unos 35 grados de impulsión en calefacción y que también se podría utilizar en refrigeración pese a que tiene algunos problemas ya que en zonas muy húmedas en zonas sobre todo costeras donde la humedad es mucho mayor si hacemos trabajar en frío solemos encontrarnos con suelos que se acaban condensando y acaban mojados ¿de acuerdo? entonces no nos interesa tanto pero en calefacción sin duda es un sistema ideal para la aerotermia hacer trabajar la aerotermia a 35 grados de impulsión en continuo en un sistema que prácticamente tenemos la casa caliente durante todo el día nos hace pues no sé si todos habéis tenido oportunidad de estar en una vivienda no con suelo radiante pero el confort es muchísimo mayor no tiene nada que ver y a la vez es muchísimo más eficiente luego tendríamos el fan coil ¿de acuerdo? la ventaja del fan coil es que pues en fin puedes tener un sistema de calefacción y un sistema de refrigeración ¿de acuerdo? que funcione perfectamente en este caso los fan coils los hacemos trabajar pues también a una temperatura no tan caliente como hacíamos trabajar a los a los radiadores en este caso el fan coil sí que es un sistema que tiene menos inercia que un solo radiante y que un radiador todos conocemos cómo funciona un fan coil o un aire acondicionado calienta el aire lo para y no mantiene esa inercia en la vivienda aún así es un sistema pues que nos aporta por otro lado el tener calefacción y refrigeración sobre todo en refrigeración es donde es más potente y finalmente tenemos los radiadores ¿de acuerdo? en rehabilitación cada vez más lo iremos viendo nos daremos cuenta en que rehabilitamos la vivienda y que en muchos casos pues se tendrá que mantener el sistema de calefacción que había anteriormente o el sistema de radiadores que había habitualmente ¿es posible trabajar con aerotermia y radiadores? generalmente sí especialmente si vamos a hacer una rehabilitación pensar que cuando se diseña antes cuando se diseñaba una vivienda para trabajar con calderas es cierto que se diseñaba los radiadores pues para que trabajen a 70 grados una aerotermia no trabaja bien a 70 grados trabaja bien a unos 45 o unos 50 ¿qué pasa? ya no va a funcionar no es del todo así ¿de acuerdo? porque por un lado las viviendas están muy sobredimensionadas en cuanto a radiadores ¿de acuerdo? cuando se calculaba antes se hacía muy a grosso modo y el número de radiadores por la vivienda está normalmente muy sobredimensionado y por otro lado especialmente si se va a hacer una rehabilitación se cambian ventanas se pondrá mejor aislamiento se harán cambios que también ayudarán a reducir la demanda energética de esa vivienda y por lo tanto por norma general esos radiadores nos van a seguir si ponemos una aerotermia sin ningún problema entonces a nivel de sistema de calefacción sabemos lo que es un radiador es un sistema pues de media inercia pero que aporta muy buen confort a la vivienda ¿de acuerdo? nosotros como Vaxi como empresa en rehabilitación tenemos soluciones pues como os he dicho somos fabricantes somos fabricantes de aerotermia también de calderas y de paneles pero a nivel de aerotermia fabricamos equipos de aerotermia fabricamos emisores y fabricamos pues también termostatos ¿de acuerdo? entonces tenemos un concepto que alguno quizá lo habéis escuchado antes que es el sistema Vaxi ¿de acuerdo? es un sistema que conseguimos englobar a través de nuestros productos todo en uno y de un modo que lo hace muy sencillo ¿vale? para el usuario pensar que nosotros proponemos sistemas desde todo tipo ¿no? os podéis encontrar que a través de Vaxi tendréis aerotermia solo con suelo radiante aerotermia solo con fan coils aerotermia con radiadores pero principalmente aquí os vengo a hablar de dos posibilidades ¿de acuerdo? cuando hablamos de una reforma integral de la vivienda la opción casi casi os diría más eficiente y mejor en el caso de que queramos aire para refrigerar y calefacción para calefactar la vivienda sería poner un suelo radiante ¿de acuerdo? para calefacción y poner unos fan coils para hacer frío ¿de acuerdo? en este caso nosotros nuestro sistema lo integra todo a través de un único termostato ¿de acuerdo? en algunas instalaciones veréis que pues los usuarios para el frío tienen un termostato para calefacción tienen otro termostato y además a veces tienen que controlar la bomba de calor esto es un lío patatero para el usuario ¿no? entonces nosotros a través de un único control lo que conseguimos es que la bomba de calor cuando está en frío envíe la refrigeración por los fan coils simplemente el usuario poniendo quiero hacer frío en cambio cuando queremos hacer calefacción y llega la época de invierno pues a través del termostato poniendo quiero más calor el sistema automáticamente ya envíe a través del suelo variante ¿de acuerdo? esto es un sistema que es muy común que ofrecemos muy habitualmente y que encaja bien luego os enseñaré algún caso de éxito ¿de acuerdo? esta sería una instalación de aerotermia con suelo radiante con estos fan coils ¿por qué os digo que esta es una solución que nos agrada mucho a nosotros? principalmente porque si os fijáis os hablaba antes de que la bomba de calor tiene que trabajar a baja temperatura el suelo radiante es ideal para ello ¿de acuerdo? entonces trabajaremos la calefacción con un suelo radiante porque tendremos unos mejores rendimientos y un modelo de confort y en frío utilizaremos los fan coils que al fin y al cabo es la mejor solución o la que aporta mejor confort en refrigeración ¿de acuerdo? en este caso os pongo un esquema esquemas como este los podemos hacer llegar si los necesitarais en un proyecto siempre que nos contactéis a través de Backseat luego os dejaré algún par de links en nuestra web donde podéis acceder pero básicamente instalaciones de este tipo ¿no? donde tenemos una aerotermia un depósito de inercia que es algo necesario para la instalación siempre tenemos que asegurar unos litros mínimos de agua en la instalación y luego pues incluso podemos tener dos plantas diferenciadas ¿no? hay nuestros equipos en este caso la V200 puede hasta 3 pero tendríamos por ejemplo un termostato en la planta 1 y un termostato en la planta 2 de tal modo que cada uno pues estás en la planta 1 pones calefacción iremos por suelo radiante pones frío iremos por por FAPCOIDS ¿de acuerdo? pero también evidentemente nos encontraremos en rehabilitaciones donde pues quizá no encaja la solución no es poner un suelo radiante y un FAPCOIDS no vamos a rehabilitaciones pues tan grandes sino que es más bien pues mejorar ventanas aislamientos y demás pero se quiere mantener por el motivo que sea el sistema de emisores que había anteriormente pues bueno que sepáis que nuestros equipos ¿de acuerdo? también pueden trabajar las aerotermias también pueden trabajar con radiadores nosotros un poco volviendo a lo que os he comentado antes de que los radiadores suelen estar dimensionadas para trabajar a una temperatura mayor lo que siempre decimos es si es una rehabilitación más no suele haber problema pero si se quiere asegurar en instalaciones donde se van a hacer trabajar una aerotermia con radiadores siempre se puede hacer una prueba con la caldera que se tiene actualmente que es ponerla a trabajar a 50 grados si el usuario la tiene la deja y funciona y está confortable no habrá problema quitaremos la caldera pondremos la bomba de calor y trabajaremos a 50 grados igual nada cambiará ¿de acuerdo? entonces si estaba bien con la caldera a 50 grados lo va a estar también con la aerotermia también es un sistema que es muy importante cuando trabajamos con radiadores tener en cuenta que a la hora de diseñar es importante asegurar que la bomba de calor va a trabajar a estos 35 esto es 45 50 grados porque os digo esto como habéis visto hacer trabajar la bomba de calor a 60 grados nosotros tenemos bombas de calor que llegan a 65 trabajar a 6 temperaturas suele hacer que el COV disminuya mucho a día de hoy tal como está la electricidad todos lo sufrimos pues no tiene mucho sentido ¿no? siempre es mejor adaptar y si se hace una rehabilitación más si se quieren mantener los radiadores aprovechar y si es necesario añadir algún radiador más en la vivienda hacerlo ¿de acuerdo? porque no nos interesaría en ningún caso hacer trabajar la bomba de calor con unos rendimientos tan bajos como los que hemos visto antes en pulsiones de 60 grados ¿de acuerdo? simplemente os quería compartir algún caso de éxito que hemos tenido ¿de acuerdo? esto lo tenemos en YouTube si no me equivoco también pues donde lo podéis ver rehabilitaciones de una masía una antigua masía ¿no? que al final se acabaron convirtiendo si no recuerdo mal salen 7 viviendas aparejadas esto es en Esclaña en la Costa Brava y al final un poco lo que hicimos es el sistema este que os comentaba ¿de acuerdo? a través de nuestro equipo Vaxi Solutions que son un equipo no sé si lo conoceréis ahora os dejaré algún dato es un equipo que es compuesto pues equipo prácticamente de ventas enfocado a la prescripción ¿de acuerdo? pues que ayuda a asesorar en proyectos de ingeniería arquitecturas etcétera ¿de acuerdo? damos mucho soporte ahí y luego a través de nuestra oficina técnica quienes son los que al final generan este estudio ¿de acuerdo? desde Vaxi generamos estudios para detallados con los esquemas que habéis visto anteriormente incluso conexionados eléctricos necesarios todos los componentes estudio energético de la vivienda prácticamente lo facilitamos todo ¿de acuerdo? entonces en proyectos como este tipo nosotros trabajamos desde el inicio ¿de acuerdo? con arquitecturas con ingenierías para para estar encima del proyecto para orientarles en la instalación y finalmente acabar instalando los equipos como veis en este caso a veces porque cuando se explica se enseña esquemas o dibujos no se acaba de ver claro pero esto por ejemplo es un sistema ¿de acuerdo? aquí no sé si lo veréis suficientemente grande pero tenemos la bomba de calor con el depósito de agua caliente en este caso aquí no se aprecia muy bien pero la vivienda iba toda con solo radiante y finalmente aquí no lo veréis en muy pequeñito cuando os pase la presentación lo veréis mejor unos fancoils para hacer frío ¿de acuerdo? de tal modo que conseguimos una vivienda como veis una masía antigua que seguramente incluso tenía muchas pérdidas iniciales y a través de esta reforma se consiguió hacer trabajar la aerotermia a baja temperatura y se consiguieron los rendimientos pues muy buenos ¿de acuerdo? y finalmente no sé cómo vamos de tiempo sino pues dejaré algunas preguntas si lo creéis oportuno informaros pues que también disponemos de muchos servicios ¿de acuerdo? de cara al profesional de cara a arquitectos en este caso ingenieros el equipo Paxi Solutions que ya os he explicado si necesitáis más información tenemos apartados en Paxi barra proyectos lo podéis encontrar a través de nuestra página Paxi.es el apartado proyectos o ir a través de este link y también pues a través de nuestros sistemas integrales ¿no? Paxi dentro de productos podéis entrar dentro del apartado de sistemas integrales y conoceréis un poquito mejor que esto de este sistema este paquete que nosotros ya ofrecemos y que suele ser una solución muy buena ¿de acuerdo? porque prácticamente lo damos todo hecho todo conectado todo integrado y es una solución que gusta mucho porque al final siendo sinceros ir a buscar esto de aquí esto de allá y ahora como encajo todas estas piezas en mi proyecto suele ser más complicado y cuando la empresa pues te ofrece todo prácticamente de algún modo hecho pues suele ser una ventaja ¿no? además tenemos que sepáis sé que quizá pues no todos estaréis interesados pero tenemos una herramienta que es el Baxi Wicca ¿de acuerdo? también está en nuestra página web que os permitiría pues hacer vuestros pequeños estudios ¿de acuerdo? a través de algunas preguntas que se tienen que contestar y demás y se te permite hacer tu propio estudio o una primera idea que podríais por los componentes necesarios si fuera necesario y además como comentaba nuestro compañero pues también en este caso Baxi dispone de bloques BIM bloques CAD de todos nuestros generadores ¿de acuerdo? y hasta aquí mi presentación ¿de acuerdo? gracias a todos simplemente espero que os hayáis quedado con la idea esta principal que os queremos transmitir que la erotermia es una solución idílica para las reformas es idílica y casi casi os diría que es necesaria y que tiene un encaje pues casi perfecto y la necesidad siempre de o las ventajas a la hora de hacer trabajar esta erotermia a bajas temperaturas con sistemas de suelo radiante sobre todo fan coils también sería posible y si lo hacemos trabajar con radiadores pues actuar en consecuencia para que esos radiadores trabajen a la menor temperatura posible y así obtener los mayores rendimientos a la vez que conseguimos un mayor confort con la erigienda muchas gracias y no sé si tenéis alguna una pregunta tenían aquí en la erotermia son suficientes 180 litros de agua caliente sanitaria en cuánto tiempo se regenera el agua caliente sanitaria mira esto depende si es necesario y si es suficiente generalmente nosotros tenemos depósitos integrados con nuestras erotermias de entre 180 y 190 por norma general suele ser suficiente para una familia típica de España unas 4 o 5 personas de acuerdo el tiempo medio siempre depende de la potencia de la bomba de calor de acuerdo pensar que nosotros tenemos un depósito de 180 litros pues tanto como para una bomba de calor de 4 kilovatios como para una de 16 de acuerdo podemos ofrecer entonces siempre dependerá de la potencia de la bomba de calor norma general puede estar sobre las 3 o más habrá menos depende también incluso la bomba de calor aquí puedes ponerla en modo boost donde entran resistencias eléctricas y demás pero para que os hagáis una idea andar a por esos tiempos Segunda pregunta ¿estas unidades de aerotermia cumplen con el HE4 del código TENIC en cuanto superar el 60% de energía renovable o el 70% en casos de acumulación de agua caliente sanitaria 5.000 litros al día? Sí, sí todas cumplirían en general de acuerdo al final tener en cuenta que nosotros como os he comentado tenemos una oficina técnica que básicamente aparte de hacer un proyecto también se encarga de asegurar y de presupuestar un modelo que siempre cumpla con el código técnico de acuerdo como os he comentado ahora hablo de la aerotermia muy en general pero nosotros al final disponemos de una gama completa de soluciones de acuerdo entonces siempre nos podemos adaptar siempre podemos buscar la mejor opción pero por norma general ya os digo que sabemos que se suele instalar mucho en viviendas nuevas y cumplimos sin mayor problema Paulino Pastor es el director de AXOS ¿vale? y nos va a hablar sobre la calidad del aire y auditoría del bienestar en certificaciones WELL, BRIM y LIF cuando quieras Paulino 20 minutos para ti adelante muy bien ¿me oís? sí, perfectamente vale y se ve la presentación ¿verdad? sí, muy bien estupendo muy bien pues nada muchas gracias por la invitación y está siendo muy interesante la tarde yo voy a hablar de calidad del interior pero desde el punto de vista de las certificaciones que ahora mismo la verdad es que están teniendo bastante recorrido no solo en España sino a nivel mundial está habiendo un boom de certificación de edificios en criterios al fin y al cabo de sostenibilidad criterios ESG que ahora es un poco el concepto de moda ¿no? lo de el ESG Environmental Social and Governance entonces dentro de este enfoque es en el que se encuadran todo este tipo de certificaciones la calidad del aire interior ya desde un punto de vista normativo pues se cubre en gran medida con simplemente el cumplimiento del RITE del reglamento de instalaciones térmicas de la edificación tanto en diseño que nos pide una serie de niveles de ventilación como hemos visto al principio de la jornada como de filtración que también nos da unas exigencias un poquito más elevadas de lo que tradicionalmente se exigía pero es verdad que las certificaciones sirven para dar un plus para dar un extra de digamos de sostenibilidad a las edificaciones para aquellos que quieren diferenciarse de alguna manera ¿no? entonces las certificaciones son muy amplias cubren no solamente aspectos de calidad ambiental lógicamente sino otros relacionados con sostenibilidad con eficiencia energética con muchísimos aspectos pero yo en esta presentación pues me voy a centrar nada más que en los aspectos de calidad de aire una puntualización de un poco lo que es Axos y lo que es Ambisalud yo soy director general de Ambisalud dentro de Ambisalud tenemos una marca comercial que es Axos de la cual el director es Vieito Silva solamente para que por puntualizar los roles de cada uno bueno bueno es cierto que me seguís oyendo ¿verdad? no quiero tener el mismo problema adelante adelante seguimos si hay algún problema me avisa yo te aviso Paulino te preocupes vale vale muy bien bueno está claro que en los próximos años vamos a tener un crecimiento importante de la población mundial hablamos del orden las estimaciones son del orden de dos mil millones de personas que se va a incrementar la población mundial en los próximos treinta años lógicamente estas personas van a tener que ocupar que tener sus propias viviendas lógicamente y esto va a obligar a un incremento de construcción también brutal ¿no? del orden se habla que de aquí al dos mil sesenta pues prácticamente se va a construir en todo el mundo obviamente algo así como una ciudad de Nueva York cada mes ¿no? de acuerdo a informaciones de este organismo que ha hecho sus estudios es decir estamos hablando de unos crecimientos de la edificación enormes que si no lo hacemos de manera sostenible van a tener un impacto en emisiones de CO2 y consumo de materiales y impacto también en la salubridad y el confort de los usuarios de estos doscientos treinta mil millones de metros cuadrados que van a tener un impacto brutal sobre una población ya tan elevada entonces no nos queda otro remedio que pensar y que actuar de manera sostenible en el campo de la edificación igual que en todos los demás campos pero en concreto en el campo de la edificación porque es uno de los que uno de los campos que de hecho por ejemplo en emisiones de CO2 es el principal emisor del orden del 30% a veces pensamos que son los vehículos en el transporte pero no el transporte está en el veintitantos no llega al 30% y la edificación sí que está en el 30% ya no solamente el carbono generado en el uso diario sino el carbono embebido que tienen todas estas moles y todas estas instalaciones que construimos entonces como digo es verdad que no nos queda más remedio que pensar que si realmente queremos llegar a un punto de neutralidad climática pues nuestros edificios tendrán que ser todo esto que ponemos aquí saludables eficientes energéticamente descarbonizados circulares en los términos de uso y reuso de los materiales que se incorporen libres de combustibles fósiles por supuesto y capaces de acomodarse a los cambios ya no solamente cambios climáticos sino incluso también cambios de uso que va a ser cada vez también más común el hecho de algo que es muy común en Estados Unidos que es derribar y volver a construir esto cada vez se va a ir haciendo menos y se va a ir intentando aprovechar las estructuras tanto como sea posible por lo tanto tenemos que asegurarnos de que a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio cada una de las fases sea lo más sostenible posible todas estas certificaciones cubren gran parte de las fases de vida útil del edificio pero yo me voy a concentrar sobre todo en la parte de mantenimiento y uso en la parte operativa los edificios los edificios del futuro como decimos no nos queda más remedio que sean equilibrados en el sentido de que imaginaros una forma muy fácil de ahorrar energía es no climatizar no ventilar no filtrar claro que sí eso nos ahorraría energía pero estaríamos ofreciendo una calidad ambiental interior razonable satisfactoria no si vamos a tener edificios que no consumen energía pero que nos provocan enfermedades y nos provocan malestar tampoco estamos cumpliendo los requisitos entonces no nos queda más remedio que llegar a este punto de equilibrio entre consumir lo mínimamente imprescindible y asegurar o maximizar la calidad ambiental en interiores para que las personas disfruten de los edificios y no sufran ningún tipo de malestar o enfermedad como a veces puede ocurrir bueno dentro de las tres certificaciones que he comentado que hay más pero bueno estas quizás son las más extendidas WELL es la única o la que está más pensada para la salud y el bienestar de los usuarios está muy 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 pensada en una serie de ofrecer una serie de características features como llaman ellos que tienes que cumplir que cubren toda una variedad de aspectos que ahora vamos a ver está basado en el rendimiento en el sentido de que es una es una certificación que no es una certificación puramente documental sino que es una certificación basada en el análisis real ahora ahora os lo enseñaré y luego es una certificación que se tiene que revisar y de hecho todo el proceso se tiene que volver a hacer cada tres años no es como LEED o WELL o perdón que nos nos otorgan una certificación inicial y luego no es no es tan exigente el mantenimiento en el caso de WELL hay que recertificarse cada tres años haciendo el proceso prácticamente de nuevo ¿qué aspectos se tienen en consideración? bueno pues todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo aire agua alimentación pero incluso también los factores físicos iluminación ruido confort térmico y luego aspectos más casi de tipo bueno por una parte aspectos de tipo fisiológico como movimiento cuestiones de tipo favorecer deporte y cosas de este tipo en el propio edificio los materiales e incluso aspectos psicológicos o de de motivación que pueden ser algo que ayude a la comunidad y demás ¿no? entonces es un enfoque muy muy integral para hacer que el edificio ayude tanto a la salud y el confort de los usuarios de dentro como incluso a nivel comunitario que tenga algún efecto positivo en el en el entorno ¿no? porque se entiende que eso también ayuda a los usuarios ¿no? el motiva de alguna forma el saber que tu edificio está haciendo algo por la comunidad en la que se encuentra entonces los cuatro aspectos que son los más relacionados con la calidad ambiental son la iluminación el confort térmico el confort acústico y el aire ¿no? todos estos tienen impacto sobre diversos diversas características de los usuarios de las personas del tipo rendimiento cognitivo productividad mejora del absentismo o disminución del absentismo en el tema de iluminación por ejemplo se tienen en cuenta los ritmos circadianos como ¿qué tipología de iluminación vamos a tener a lo largo del día para acomodarse al ritmo circadiano de las personas? en fin hay aspectos muy sofisticados y muy interesantes que ayudan mucho a la salud y el bienestar el proceso de certificación bueno lo primero hay que decir que es una certificación que se otorga a través de un organismo norteamericano el International World Building Institute la gestión de la certificación corre a través del Green Building que es el mismo que hace las certificaciones de WELL y el proceso es algo de este tipo ¿no? pues se hace una solicitud inicial tiene que haber aunque pone aquí es opcional en la inmensa mayoría de los casos es prácticamente necesario tener una persona que conozca muy bien el proceso un WELL AP un profesional acreditado que va a ser el que va a ayudar al propietario al titular del edificio a preparar toda la documentación Axos no participamos en este proceso nosotros somos apoyo al WELL AP ahora explicamos donde entramos nosotros luego normalmente hay un revisor de toda la documentación que da el ok dice que esta documentación está correcta y en ese momento es cuando ya entra la parte de revisión física del edificio una entidad que se llama el WELL Performance Testing Organization que es lo que es lo que es Axos que estamos acreditados por el instituto que otorga las certificaciones para hacer los ensayos estos ensayos que ahora voy a explicar con un poquito más de detalle son ensayos de aire de iluminación de ruido etcétera cuando estos ensayos dan conforme entonces se consigue el certificado si no es preciso corregir los problemas y volver a analizar ensayos que son de este tipo se llama la Performance Verification el proceso y consiste en medir calidad de aire es decir compuestos orgánicos volátiles formaldehido partículas de diferentes tamaños óxidos de nitrógeno ozono y monóxido todos los típicos parámetros que pueden encontrarse en un ambiente interior algunos porque vienen del exterior y otros porque se generan por las propias por la propia dinámica los propios materiales el uso del edificio y demás se tienen que medir todos estos parámetros y se comparan con unos criterios unos límites máximos que fija la propia organización el agua se han de tomar muestras de agua para ver la potabilidad se hacen lecturas directas y lecturas de laboratorio sobre todo como digo desde el punto de vista de potabilidad se hacen una enorme cantidad de ensayos de escenas de parámetros variados los ensayos de iluminación pues se hacen los ensayos convencionales de luxes en planos de trabajo y también se analiza la luz melanópica que esta es la que está relacionada con los ritmos circadianos que tiene en cuenta la estructura frecuencial del digamos el rango el rango de radiación en qué rangos nos movemos de hecho ese rango hay algunas iluminaciones muy sofisticadas que incluso lo van variando a lo largo del día para acomodarse a ese ritmo circadiano y luego el confort térmico que aquí lo que vamos a analizar es temperatura temperatura de bulbo seco temperatura radiante humedad relativa esto está basado en la ISO 7730 básicamente es necesario también identificar la actividad metabólica es decir el grado de movimiento de las personas que va a generar más o menos calor interno el grado de vestimenta y la velocidad del aire con todo esto y con la norma 7730 o el ASRAE 55 cualquiera de los dos determinamos el porcentaje de insatisfechos y este tiene que estar dentro de unos rangos también determinados y luego el confort acústico vamos a analizar niveles de ruido niveles de privacidad es decir transmisión entre paramentos y tiempo de reverberación por ver un poco el impacto de los de los materiales también en la en el en el confort acústico que como sabéis da reverberación fuera de unos ciertos límites pues también genera un cierto disconfort esto se puede hacer en hay ya diferentes metodologías de certificación WELL hay una metodología WELL que se basa exclusivamente en mediciones puntuales nuestro nuestro equipo va al edificio y hace todas las mediciones que hemos comentado pero esto también se puede complementar en otras certificaciones con monitorizaciones en continuo entonces aquí lo que se hace es colocar unos sensores por el edificio en diferentes puntos también la la propia norma te dice el número de puntos que se conectan pues de diferentes maneras a través de a través de un esto ya se puede hacer de muchas maneras esto no está normalizado pero bueno nosotros lo hacemos mandando la información a una plataforma que luego distribuye los datos bien a pantallas bien a los móviles al ordenador del personal de mantenimiento etcétera incluso se puede integrar con el BMS para que cuando las lecturas están fuera de rango se actúe directamente incrementando ventilaciones o haciendo el trabajo que se deba hacer para volver a corregir el posible problema algunos ejemplos de edificios WELL aquí podéis ver los centros de AXA se han certificado algunos edificios de GMP en fin ahí como digo hay mucha actividad y hay muchos proyectos en cartera que se están que se están poniendo en marcha que estamos juntamente con los WELLAP de diferentes entidades pues nosotros estamos colaborando para que se consigan las certificaciones otra de las certificaciones que comentaba es la LEED la certificación LEED que esta tiene un apartado porque es anterior es muy anterior a WELL y tiene un apartado asociado también a calidad ambiental de interiores pero mucho más limitado que el WELL porque obviamente este es un enfoque mucho más ambicioso que tiene en cuenta los aspectos más de sostenibilidad de sostenibilidad medioambiental digamos no entra en ningún aspecto social ni de governance pero si la sostenibilidad medioambiental del edificio lo otorga el Green Building Council de Estados Unidos que es el mismo que gestiona WELL pero no lo otorga el Green Building Council sino sino que es el International World Building Institute el que lo el que lo gestiona digamos aunque el Green Building tiene una participación también importante esta como os decía aquí se tienen en cuenta muchos aspectos uno de ellos por ejemplo es los temas de energía que esto entronca de alguna manera con la idea que comentaba al principio de que al final es muy importante que veamos todos estos procesos desde un punto de vista amplio que veamos la foto completa y que entendamos que todo tiene que ir equilibrado por eso es importante en Leed pues hay una serie de créditos que tienen mucho que ver con energía con otros aspectos y al final lo que se está haciendo en muchos casos es certificar los dos los dos los dos tipos de certificaciones Leed y Well que son muy complementarios ¿no? en ese sentido algunos ejemplos de edificios Leed de temas energéticos en los que hemos participado nosotros por ejemplo aquí veis Tetris Leche Pascual Banco España etcétera y este este esta certificación Leed como os decía también tiene un apartado importante asociado a la calidad de aire interior no tanto como Well pero también entonces por ejemplo hay algunos créditos como el implantar un programa de gestión de la calidad ambiental interior esto es un tema muy interesante porque ya lo que te permite es tener una dinámica de control continuo más de tipo documental que otra cosa pero pero es interesante porque te pide que gestiones muy bien las posibles quejas que gestiones unas unos programas de mantenimiento muy exhaustivos en fin te pide una serie de ítems que aportan muchísimo valor a la hora de controlar la calidad del aire dentro de los edificios otro de los prerequisitos relacionado con la calidad del aire pero que es puramente mecánico digamos es determinar los caudales de ventilación para asegurarnos que se cumple bien el ASRA estándar 62.1 o también en España pues se usa también el cumplimiento de RITE también es válido también hay otro crédito que está asociado al control de la calidad del aire en el proceso de construcción porque claro la construcción en sí es muy es muy contaminante entonces se ha de controlar para evitar que cuando el edificio se pone en marcha no se mantengan o no se hayan contaminado diversos aspectos dentro de la propia instalación por eso también es muy interesante el hacer este proceso durante la construcción o en un proceso de renovación pues tenerlo también en consideración protección de los equipos no hacer determinadas operaciones en el interior en fin hay toda una serie de requisitos que nos permiten hacer una construcción limpia entre comillas desde el punto de vista de calidad de ley aquí vemos algunos ejemplos de de lead en los que hemos hecho en los que hemos participado haciendo mediciones de calidad ambiental tanto en construcción como en como para obtener el crédito final el IVIM u otros y la última de las certificaciones que quería comentar es BRIAM esta en realidad BRIAM lo desarrolló el Building Research Establishment en el Reino Unido y en realidad es la primera certificación ambiental que se puso que se puso en marcha digamos lo que pasa que luego ha sido superada por LEED LEED al final es un es un es una entidad está patrocinada por una entidad norteamericana y bueno pues su mercado es mucho más amplio y digamos que le ha ganado de alguna forma algunos puntos aunque BRIAM está siendo también una certificación muy 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 utilizada a nivel mundial mucho al final cada una está orientándose a un mercado a lo mejor LEED está más en el entorno de oficinas y demás BRIAM pues ha tenido mucho peso en centros comerciales y en vivienda y de hecho el número de supera en número a LEED aunque quizás en notoriedad están un poco a la par entonces en BRIAM lo que se pide sí perdón sí sí estoy acabando sí sí en BRIAM lo que se pide pues es por ejemplo en calidad de aire interior cumplimiento de la norma 13779 y control de formaldehído y de compuestos orgánicos volátiles nos pide también un plan de prevención de la calidad del aire interior que es algo parecido a IBEAM no tan sofisticado no utiliza esa metodología pero bueno va un poco en esa misma línea más sencillo pero en esa línea luego temas de confort térmico y calidad de agua pero enfocado al control de legionela cada una se enfoca un poco en una línea algunos ejemplos de edificios BRIAM dragados etcétera y nada más más o menos lo tenía ajustado esta es esta es un poco la presentación y cualquier cosa que necesitéis pues a vuestra disposición aquí os pongo mis datos de contacto por si necesitáis los de mi compañero Viejto cualquiera de los dos a vuestra disposición gracias Paulino recuerdos a Viejto que somos muy bien en otra época creo que Judit hemos recuperado Judit no sé si estás por aquí Judit escucháis? ahora sí perfecto gracias Judit que te habíamos perdido y te hemos recuperado venga creo que lo he arreglado voy a compartir pantalla si por favor voy a poner la cámara por no por no fastidiar los datos venga creo que me había quedado aquí con el tema de con el tema del confort térmico entonces lo que os comentaba relacionado con la calidad de aire el confort térmico es también relacionado en cómo percibimos el calor el cuerpo humano entonces no sé hasta dónde me habéis escuchado pero lo que es importante de un suelo radiante es lo primero que evita corrientes de aire que el calor es radiante y no por aire con lo cual es mucho más confortable se disminuye la simetría de temperaturas que cosa que sucede con los sistemas por convección por aire o con los radiadores y se minimiza la diferencia de temperatura entre pies y cabeza porque trabajamos a unas temperaturas mucho más cercanas a la temperatura ambiente creando menores corrientes de aire y creo no sé si lo habíais escuchado esto o creo que aquí ya se ha cortado como ha comentado el compañero Alberto Albert la función de un suelo radiante junto con una bomba de calor siempre va a ser mucho más eficiente primeramente porque trabajamos a menor temperatura pero también porque la aerotermia trabaja a una mayor eficiencia eso nos queda en un menor gasto de energía para calefactar pues una vivienda los elementos de un suelo radiante son los que veis en pantalla colectores panel mortero pavimento diseño y trazado en relación a la calidad de aire lo único que querría comentar es que nuestros paneles de suelo radiante aunque no son elementos que quedan vistos en la obra sí que son elementos que forman parte del aislamiento de la vivienda y por ello tenemos los certificados de compuestos orgánicos volátiles conforme estamos dentro de los parámetros que por ejemplo certificamos como WELL que acaban de comentar o como LIET o como BRIEM nos piden entonces ellos en estos certificados en la calidad del aire miran el tema de los compuestos orgánicos volátiles después en pinturas temas que quedan en el acabado pero también en elementos como el aislamiento en cuanto a los paneles lo que a nosotros nos diferencia es que nosotros tenemos tanto el panel de tetones como este panel que es de autofijación es un panel que lo que hace es que la tubería se fija con velcro al panel y eso lo que permite es una rápida instalación y una ayuda muchísimo al instalador a poder realizar los circuitos la tubería más a medida de lo que necesita la vivienda esto se explica mejor con una imagen esta sería la imagen este panel tiene muy poquito desperdicio y deja que el instalador pueda ajustar los circuitos a donde le es necesario pero fijaros en esto esto es una foto de la salida del colector cuando se sale de un colector de suelo radiante todas las tuberías van muy juntas cuando se utiliza panel de tetones u otros tipos de paneles pues aquí lo que se hacen son apaños en cambio con el panel de velcro lo que nos permite es pegar cada tubería exactamente donde lo necesitamos si de este modo queda todo bien dispuesto las distancias aquí son más pequeñas de lo normal pero porque no queda otros al final tenemos una salida colector y el espacio es el que es pero luego ya el panel te permite ir distribuyendo a las distancias habituales de 10 o de 15 centímetros normalmente los sistemas que hemos visto anteriormente se colocan en obra nueva contar que son entre 7 y 10 centímetros lo que necesitamos para un suelo radiante en cambio si no tenemos esa altura disponible lo que podemos ir es a soluciones de reforma la solución de reforma que veis en pantalla se llama Minitec está pensada para ir pegada encima del pavimento existente es un panel de tetones perforado de un centímetro con un tubo de 9,9 milímetros ventajas pues que en 2 centímetros tengo panel mortero y tubo que eso no se puede con otro sistema entonces esa es la gran ventaja y que está pensado para ir instalado sin tocar sin repicar ni quitar pavimento existente desventajas o cosas a considerar la tubería es muy fina con lo cual lo que nos obliga es hacer más circuitos en una misma vivienda entonces hay que tener en cuenta que si utilizamos este sistema vamos a tener que poner algunas salidas más de colector unos colectores más grandes que con otro sistema el tema económico que a veces lo preguntan no es tanto por el panel en sí que tenga una digamos el panel pues tiene un precio un poquito incrementado respecto al panel de obra nueva pero sobre todo el mortero estos sistemas se tienen que utilizar siempre con mortero autonivelante porque lo que le estamos quitando al sistema para que sea de bajo perfil es el aislamiento entonces si yo quiero calentar hacia la losa de mortero y no tener pérdidas al forjado lo que necesito es poner un mortero que sea muy conductivo entonces eso solo lo consigo con morteros autonivelantes pero en este sistema conseguir tan poquito espesor de mortero solo lo conseguimos con un mortero de Weber que levanta un centímetro y este mortero necesita este poquita altura y necesita trabajar con este sistema porque se cuela dentro de los tetones y el propio panel arma el mortero entonces esa es la consideración que deberíamos tener si tenemos un poquito más de altura disponible lo que ya nos podemos ir es a un sistema de auto fijación como el de velcro pero sin aislamiento es un sistema que es una plancha de 3 milímetros y el tubo es el mismo con lo cual ventaja tenemos la misma cantidad de circuitos que en un sistema de obra nueva más o menos con tubo de 16 es un circuito por cada 15 metros cuadrados con tubo de 9,9 sería un circuito por cada 5 o 6 metros cuadrados este sistema igual que el anterior al ser de reforma y no tener aislamiento tiene que ir con morteros autonivelantes pero aquí ya no tienen que ser morteros de tan bajito perfil sino que ya pues cualquier mortero autonivelante nos podría ser compatible con este sistema en total este pues lo habitual es que levante unos 4 o 5 centímetros lo que sería panel tubo y mortero en cuanto al control es importante para que la temperatura esté bien controlada y todos los elementos de confort térmico que he comentado al principio estén bien calibrados nosotros apostamos a 100% por el control recomendamos termostatos en todas las estancias y recomendamos que se pongan sistemas de control adecuados a lo que tenemos ¿qué quiere decir esto? lo mínimo siempre va a ser poner una centralita que la veis aquí en pantalla de color blanco es una centralita que permita el control de todos los cabezales electrotérmicos en función de los termostatos con un algoritmo que llamamos autoequilibrado ¿qué hacemos? nosotros no equilibramos hidráulicamente sino que confiamos en que la regulación conoce las inercias va aprendiendo de las inercias y se anticipa eso abriendo más o menos tiempo los cabezales para corregir esas inercias esas centralitas siempre se van a poner en el colector junto con los termostatos eso sería lo mínimo que tendríamos a partir de aquí si por ejemplo tenemos una instalación con sistemas de domótica tenemos pasarelas KNX y tenemos pasarela modbus si lo que el usuario quiere es una aplicación móvil lo que trabajamos son con sistemas que tienen la posibilidad de ir conectados con aplicación móvil añadiendo este elemento voy a coger el puntero este elemento que se ve aquí que le llamamos R208 que nos permite meter toda la información del sistema a la nube y con una aplicación móvil que se descarga al usuario se puede controlar mucho mejor los sistemas pueden ser cableados en este caso los termostatos van con un cable que son cuatro hilos apantallados dosados y pueden ir serie o inalámbricos lo que sí que os recomendaría es cuando estamos la regulación a mayores de aplicación móvil y tal es si lo quiere el cliente y si queremos mejorar la eficiencia del sistema pero cuando estamos trabajando con instalaciones en refrigeración es imprescindible ir a máximos de regulación porque necesitamos pues a través de los controles que tenemos de la aplicación móvil el poder controlar si tenemos un deshumidificador que complementa al sistema de suelo radiante para permitir que el mismo trabaje pues a la menor temperatura posible o incluso si tenemos un sistema combinado de fan coils y suelo radiante nosotros podemos controlar el paro-marcha de los fan coils a través de estos módulos relés que son inalámbricos y lo que haríamos es el sistema da prioridad al suelo radiante pero si vemos que con el suelo radiante no llegamos a dar las temperaturas de consigna necesarias es cuando arrancaríamos los fan coils y siempre evidentemente con un control de seguridad sobre la humedad relativa un poquito para que veáis la intención pues que tiene programaciones horarias tiene perfiles eco-confort todo el tema las alarmas y todo el complemento de control de voz a través de Alexa o de Google Home y ya para acabar comentaros que todos los productos de Uponor nosotros al ser una empresa de matriz finlandesa el tema de sostenibilidad está muy en el núcleo de la empresa entonces el lema un poco de la sostenibilidad que tenemos es esto el Rethinking Water for Future Generations lo que es la empresa en los países nórdicos ya hace tiempo que piden el tema de los EPD y que está mucho más integrado en la sociedad y en la licitación pública al exigir unos mínimos en cuanto a sostenibilidad entonces todo eso simplemente que sepáis que nosotros llegamos desde 2016 con una estrategia de sostenibilidad entre las acciones que se han ido tomando desde entonces hasta ahora pues incluye el que hemos ido aumentando nuestra gama de productos con declaraciones medioambientales también que reciclamos el desperdicio de materia prima de todas nuestras fábricas y vamos incorporando líneas de producto que tienen material reciclado por ejemplo Uponor como grupo tiene estas tuberías de obra civil que tienen un 90% de material reciclado pero aquí en España también tenemos tanto el panel de suelo radiante el que os he comentado que tiene el ensayo de compuestos orgánicos volátiles incorpora un 10% de material reciclado y tenemos una tubería que incorpora reduce hasta en un 90% su huella de carbono porque lo que hacemos es a través de un análisis de balance de masas nosotros incorporamos material de origen biológico y no fósil en la fabricación de nuestros plásticos entonces eso lo repercutimos en una línea de tubería que os permitiría si tenéis proyectos que vais a certificar con LIT y con BRIM pues tener unos materiales que por un lado tienen las DAPs lo cual ya os va a dar puntuaciones por tener las DAPs específicas del material los ensayos de compuestos orgánicos volátiles tenemos también los ensayos acústicos porque sabéis que el panel lo que hace es un aislamiento térmico pero también acústico entonces por ejemplo AMBRIAM nos da más puntuación si sobrepasamos la normativa local que sería el código técnico en cuanto a los decibelios en ruido de impacto y en ruido aéreo que pueda amortiguar nuestro panel ese certificado también contáis con ello y pues el panel y la tubería que contienen material reciclado entonces podríais tener un sistema completo con toda una serie de certificados de sostenibilidad que os ayuden en todos los sellos sostenibles pues que veis en pantalla LEED BRIN VERDE WELL etcétera y dicho esto os queda aquí mi contacto si no sé si en el chat hay alguna pregunta o vamos ahora a tener una ronda espero que se haya mantenido bien la conexión si se ha mantenido bien la conexión o sea que perfecto y gracias por la detallada explicación es que está muy interesante la relación con el resto de empresas no sé si hay alguna pregunta en el chat o directamente ahora creo que es mucho más interesante que el que tenga una pregunta pues si quiere hacerla directamente por vía micro abrimos los micros y hacemos las preguntas y así damos un poco de tiempo porque hemos ido bastante bien de tiempo a pesar de las diferentes dificultades de sonido hemos acabado bastante bien en hora de la jornada la calidad del aire de salud y confort y eficiencia energética si dejamos alguna pregunta si Marta Martí adelante Marta hola Marta sí hola buenas hola buenas adelante por favor mira yo quería preguntar a Alberto de Baxi y también a Judith el tema de cuando utilizamos el suelo radiante y refrescante para el tema si tienen en cuenta los deshumidificadores para el control de la humedad si queréis bueno nosotros ya contestar ahora Alberto supongo nosotros desde Oponor no tenemos deshumidificadores no somos fabricantes deshumidificadores lo único que tenemos como he comentado es que nuestro control sí que integra la parte de cómo controlar un deshumidificador a través de unos redes inalámbricos que se conectan al deshumidificador pero no los fabricamos os podemos recomendar marcas con las que hemos trabajado y tenemos experiencia pero no los fabricamos nosotros por nuestro lado bueno en nuestro caso en el tema relativo a humedades en el suelo radiante lo que tenemos son unas sondas que lo que permiten es controlar la temperatura a la que impulsa la bomba de calor para evitar ese detector de humedad a la hora de impulsar la refrigeración a través del circuito pues no impulsar a una temperatura a la que se empiece a condensar el suelo esto es un poco la solución que ofrecemos nosotros de acuerdo de este modo pues evitamos encontrar pues estas humedades en el suelo pese a que esto en muchos casos hace que pues no podamos refrigerar todo lo que querríamos en la vida perfecto tenemos una pregunta que he visto del audilino Javier que ha tenido que salir dice tiene una consulta si se realiza una extracción para el radón esto genera a su vez más radón debido a la misma hay datos medidos de reducción de radón en interiores y luego hacía complementada la pregunta diciendo por otro lado si el radón se expulsa a cubierta y pesa más que el aire entonces volvería a caer al terreno y no funciona bien el sistema bueno me doy por al oído yo en esta pregunta ya que he hablado del garradón no sé si me sé lo que sí que comentamos es que el garradón cuando se diluye es en espacios cerrados por lo tanto el garradón lo tenemos lo tenemos en el suelo de cualquier bosque de cualquier calle de cualquier superficie y este no se diluye de una forma no se diluye directamente por lo tanto no pasa a ser respirado entonces lo que estamos haciendo es evacuar ese garradón que tenemos en la parte baja de lo que sería nuestra superficie de la vivienda para que no penetre y vaya hacia el interior de la vivienda entonces una vez superado esto nosotros recogemos ese garradón y lo llevamos a cubierta de una manera para que no bueno pues no vuelva un punto más lo más separado lo más lejano de lo que sería la parte de donde se denmide perfecto gracias una pregunta para Paulino este tipo de certificaciones es para empresas entidades públicas sí bueno para todo tipo de propietario de edificio puede ser empresa pública o privada da igual el simple o sea el hecho es que un propietario de un inmueble decide certificar y se pone en contacto con estas organizaciones y lleva a cabo el proceso no hay limitación en ese sentido perfecto no sé si tenemos alguna pregunta más estamos en el límite de las siete de la tarde que es un poco lo que habíamos previsto que eran las dos horas con un poco de preguntas aquí una pregunta extracción de garradón ¿sirve un aerospirador para la extracción? no entiendo cuando se dice un aerospirador supongo que si no que nos lo aclaren si a ver lo que se utiliza es nosotros tenemos un equipo especializado que es el el AXR que es un especializado para gases radioactivos entonces siempre y cuando pues de este equipo que me comenta pues sea específico para para la extracción de un garradón que es un gas radioactivo pues no habría ningún problema aerospirador Alberto una te comento sobre el radón nosotros hacemos mucha medición del radón también con el tema de Welk yo supongo que este esta esta referencia que hacía el aeroaspirador es estos típicos que se mueven con el con el viento que hacen que giran y hacen y generan una aspiración lo que pasa que por lo que se hace en otros países en Estados Unidos por ejemplo ellos incluso recomiendan poner un medidor de presión diferencial con lo cual este sistema no sería adecuado porque no te garantiza una una caída de presión o un incremento de presión constante digamos para eso necesitas una ventilación mecánica perfecto gracias por la aclaración no sé si hay alguna pregunta más aprovechemos que tenemos aquí a los cinco ponentes para el tema de la salud la caída del aire el confort de eficiencia energética si no hay más preguntas como comentaba antes en la página web de bioeconomics estarán todas las presentaciones donde se llevaron antes una referencia al tema de la tabla de César ahí estarán y también desde la escuela serie colegio de arquitectos colgaremos también la presentación en YouTube antes haremos una serie de arreglos para quitar algunos trozos que hay que quitar y ponemos las clases solamente creo que en unos días estará colgada sin más sin ninguna pregunta más por nuestra parte pues dar las gracias a todos los ponentes dar las gracias a César a a Albert a Judith y a Paulino por las intervenciones a Sebastián Parera por el organizador de la jornada como bioeconómico y muchas gracias a todos ustedes y hasta la siguiente gracias por todo un saludo hasta luego un saludo muchas gracias que vaya muy bien muchas gracias un saludo un saludo Gracias.